Ahí viene Está fumigando Fumigando dentro del campo este Está fumigando todavía Ahí cortó y ahí están los chicos Sigue largo Y arranca a doblar Arriba de los comoderes Mirá están todos filmándolos Hay un olor a producto Pobre los chicos Los baño a los chicos ¿Dónde está? Ahí está, mirá hijo de puta